En este vídeo vamos a hablar del fichaje inesperado que ha pedido Xavi Hernández. Por otro lado, hablaremos de una gran noticia sobre Pedri González y del jugador del Barça que puede ser despedido este próximo mes de enero. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Pedri como nuevo ganador del Golden Boy. Ya es oficial y el FC Barcelona está de celebración. Pedri González ha sido escogido como el Golden Boy 2021, reconocimiento anual que otorga el diario italiano Tutosport al futbolista más destacado del año y menor de 21 años. Pedri, que lo jugó absolutamente todo con el Barça en la selección española, en la Eurocopa y Juegos Olímpicos, recibe el prestigioso trofeo y escribe su nombre en los libros de historia del fútbol europeo. En las votaciones, Pedri consiguió 318 puntos frente a los 119 del segundo mejor clasificado. Bellingham es la primera vez en la historia de los premios desde 2003 que un ganador tiene una diferencia de votos tan aplastante. Sabier Giacobeli, director de Tutosport, ha comunicado en concreto, me complace anunciar que el centrocampista del Barcelona y de la selección española, Pedri, ha ganado la 19ª edición de nuestro trofeo internacional que elige al mejor sub-21 del mundo inscrito para un club europeo de la máxima división. El director del medio italiano explicó que es un merecido triunfo el chico canario que sucede al noruego Haaland y ha batido a la competencia de los 40 periodistas que votan en representación de los diarios más ilustres de nuestro continente. 24 lo sitúan en el primer lugar de sus preferencias, otros 9 en el segundo puesto y 3 en el tercero, una goleada de Pedri a sus competidores. El reconocimiento responde a la temporada impresionante del tinerfeño, quien con 18 años se convirtió en un veterano muy pronto. Desde su erupción en el Barça en verano de 2020, demostró que había llegado al Camp Nou a jugar con el primer equipo, aunque la intención del club era que reforzara al filial. Pedri escaló posiciones y en un corto tiempo se volvió en un titular indiscutible para los culés, un factor que le permitió dar el gran salto a la selección absoluta de España casi de inmediato. Con el Barça fue uno de los jugadores más claves y en la Eurocopa terminó de demostrar su valor. Luis Enrique lo catalogó como un fijo para que la Roja alcanzara las semifinales del campeonato, semanas después de haber sido nombrado como el mejor jugador joven del torneo. Se marchó a Tokio y disputó los Juegos Olímpicos consiguiendo una merecidísima medalla de plata. Terminó la temporada con 73 partidos y 5.000 minutos de juego, una muestra de la confianza pero también exigencia que han tenido sus entrenadores. Y es que aquí podéis ver el tuit del Barcelona en el que anuncia que Pedri ha ganado el Golden Boy. Vamos a hablar ahora de Samuel Umtiti y es que el Barça se plantea despedirlo el próximo mes de enero. Samuel Umtiti está completamente sentenciado en el Barça. Independientemente de la llegada de Xavi, el francés sigue sin sitio y terminará marchándose del club azulgrana muy pronto. Apuntó Spor en las últimas horas que la directiva de Laporta ya se plantea incluso una rescisión amistosa de su contrato. Una vez más el Barcelona arrancará el mercado con la intención de vender o ceder al futbolista a otro club. La idea del conjunto culé ha sido siempre la de que Umtiti pueda revalorizarse en otro equipo, pero por unas u otras razones su marcha no ha cristalizado. El central sigue teniendo uno de los sueldos más altos de la plantilla. Después de la renovación de oro que le firmó Bartomeu hace algunas campañas, entonces el francés estaba en el cénit de su carrera y era uno de los mejores centrales del planeta, pero no se ha acercado a ese nivel desde entonces, en parte por las constantes lesiones que ha sufrido. El Barcelona considera que Umtiti tiene una nula influencia en el equipo, tanto en el terreno de juego como fuera, donde no aporta nada en los siempre importantes intangibles. Si no hay ofertas en enero, el club azulgrana ya se plantea de forma seria traspasarlo a otro club o en caso último, rescindir su contrato. Umtiti aún no ha disputado ni un minuto en la temporada 21-22 y solo jugó 16 partidos en la complicada temporada 20-21, de los que fue titular justo en la mitad y se acostumbró a ser un hombre de refresco de Ronald Koeman cuando había que defender un resultado. Pese a haber formado parte de las convocatorias de Koeman en la presente, Umtiti no se ha vestido de corto, algo que también parece que tendrá difícil hacer a las órdenes de Xavi. Vamos a hablar ahora del fichaje que quiere Xavi Hernández para su FC Barcelona. Podría haber una sorpresa más que inesperada en el próximo mercado de fichajes del FC Barcelona. Xavi Hernández, entrenador azulgrana, es consciente de que los refuerzos son necesarios para salvar la temporada del Barça, sobre todo con las grandes bajas en la delantera y habría incluido en su lista de deseos el nombre de uno de sus jugadores del Alsat, Bagat Bouredyane. Spor ha desvelado que Xavi piensa en el argelino de 29 años como uno de los posibles candidatos para ayudar en los problemas de gol que tiene el cuadro azulgrana, que quedaron confirmadas una vez más en el derbi del sábado pasado contra el español. Bouredyane es un jugador al que el entrenador Kule conoce muy bien y su perfil podría encajar en este Barça. El delantero, un desconocido en el panorama europeo, ha marcado 17 goles y repartido 5 asistencias en 20 partidos con el Alsat, mientras que acumula 22 tantos a su nombre en 20 internacionalidades con Argelia. Es un 9 puro y fue el máximo goleador de la Liga Catarí la temporada pasada bajo las órdenes de Xavi Hernández, por lo que es una opción que desde el Barça está muy bien vista. Sin embargo, tal y como ha desvelado posteriormente el diario As, Xavi no intentaría llevarse a ningún jugador del Alsat por respeto a su exequipo. No es un secreto para nadie que el de Tarrasa está muy agradecido por todo lo que vivió en Doha y en ningún caso estaría dispuesto a perjudicar al club que le dio su primera gran oportunidad como entrenador. Si hay algo que destacar es que Bagdad Bounejan se trataría de un fichaje low cost si se llegase a producir y un poco más sencillo de asumir para un Barça que excede su límite salarial y que se quedó sin margen positivo después de las renovaciones de Ansu Fati y Pedri González, pero también por el despido de Koeman y la contratación de Xavi Hernández. El director de fútbol del Barça, Mateo Alemán, comentó en la presentación de Dani Alves que a día de hoy, vamos, no nos sobra nada. Habrá que ver si en enero podemos llevar a cabo otras acciones que nos den más fair play para poder buscar alternativas que gusten al míster. A día de hoy no es posible. A partir del 1 de enero ya veremos. Así lo dijo. Sin embargo, el valor de Bounejan, según Transfermark, es de 6 millones de euros, una cifra muy inferior a la de las grandes estrellas que han sonado para reforzar al cuadro culé. Por tanto, este sería el fichaje inesperado que ha pedido Xavi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!